Artigo, ya tú sabes, aquí estamos en lo que va a ser un panel de la instrucción. Hablando de temas que están pasando en la farándula y cositas. Y vamos a ver como nosotros queremos, a ver como los cinco años tienen, si te gusta bien, pues si no también. Tremendo mentiroso, paquetero, que me lo diga a mí, que me lo diga aquí a decirlo, charlatán. Tremendo paquetero, así es mito. ¿Sarlatán? No, yo no le creo nada, nada. ¿Pero para qué entonces él va a decirle eso o son unos movies? Exactamente, ese es su movie. Cabrón, con lo peliculero que es, cabrón, si hubiera ganado eso, cabrón, si hubiera una G-Wound, si hubiera comprado algo, cabrón, un cazón o algo, estuviera roncando, de verdad. ¿Entiendes? Y el roco los chavos. Eso es medio millón, cabrón. Si hubieras hecho una cadena de Champion Boys bien grande, ¿me entiendes? Así es que tú fronteas, ¿me entiendes, cabrón? Eso es el peor medio millón de microbios. 500 mil en linares. Yo di producer, medio millón. Bueno, medio millón de hormigas en el cuarto bajo la cama, por dejar los platos sucios. Cabrón, medio millón, mira, muchachos, voy a dormir. ¿Y qué tú crees de la pelea con Usami? ¿Tá quién tú vas? Con Usami. Con el Charlie. Con el Charlie. Ah, no, yo voy a Charlie, muchachos. ¿Tú crees que le vas a noquear? Bueno, Charlie le metió a uno de seis pies lo tumbó. Tío, para que no se vea pelear, que él era manco, cabrón. Está bien, pero como quiera. No sé, porque no puedo decir que voy a Gallo, porque Gallo en la pelea lo quiso fue abrazar. Que yo no vi puños, no vi nada. La única pelea que yo vi fue en la concha, cuando peleó con los del trabajo de Mayer. Que leyeron como el 3-8. Eso es lo único que yo vi. No, no, en esta yo voy a Gallo, en verdad, porque Gallo ya no puede perder ya. Ahora, pero tú le tienes y se lo vamos a la vez. No, no, papi, una cosa, es un paquetero porque se ganó a los chavos, pero en esta tiene que ganar porque se le va a caer todo. Ya no va a bucear más nada, tiene que darle la madre. Ya no le van a caer. Ya a nadie no vuelve a llenar nada. Diga, si Gallo pierde y ya no se vuelve a llenar nada. Ah, y si viene con la abrazadera, ya lo sabe. Gallo va a perder. Yo no hablo mucho. Yo sé que todo el que pelee con Gallo, Gallo va a perder. Y ya. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Es feca? Claro. ¿Y si no gana el Charly? ¿Quién va a soportarlo? No, no. ¿Usted va a caer uno que va a ver Charly? ¿Quién va a soportar a Gallo? Me imagino, tú te imaginas. Tiene que hacerlo. Ay, Dios mío. Para que se le pueda llenar la próxima peleita y cobrar más. No, sí, Gallo no queda. Sí, porque ahí dice que va con Kelly. ¿Con quién? Sí, Kelly. Gana la próxima pelea. ¿La quiere doble? Que él está corriendo y todo, entrenando para pelear con Gallo también, si le gana fey Charly. Así son, tatuagraba, a ver, pelea. ¿Pago tú y yo? ¿Para cartelera? No, yo me puedo poner y peleo también con Gallo. La pelea es buena con Latin Will, el cari. ¿Tú te pondrías los guantes con alguien? ¿De verdad que no? ¿Por 10 mil pesos? Ah, bueno, ahí sí. Claro que sí, de una, puño y pata. Y para los que no saben. Mira, es que era rica de todo, por 10 mil, los dale. Para los que no saben, la primera pelea que se iba a dar era la del primo de Gincho con Pío la detengancia. Que fue, creo que fue Gallo el que quería hacer eso, pero Gincho no se iba a subir al ring por, si no eran 10 mil pesos no se iba a subir al ring. Si iba a estar dura. Nacho, sí, eso se llenaba. Con Pío. ¿Y cuando iba a coger Pío entonces? Más o menos lo mismo. Es que nadie va a querer como que atreverse invertir una pelea y después si le dan lo echado y después no... Es mucho, es mejor que como que esperar las taquillas. Y si con las ventas, pues los porcientos, pues se le da y... Porque hombre, uno no sabe si se ve escocotado o si se va bien. ¿Entiendes? Ok, seguimos. Naldo dice que Fiesta y Mañana está a nivel de Sangre Nueva. ¿Cantilo? Naldo, Naldo, espérate. Voy a hablar contigo, papi. Tú no puedes comparar Sangre Nueva porque te dijiste que si... Ah, ¿quién tiene mejores artistas? Yo tengo a Alcángel, yo tengo a Yomo, sin quitarle a nada de eso. Acá son como 30 artistas que han salido. Sangre Nueva fue solamente un disco. Entonces en ese disco hiciste la parte 2 y hubo... Tú sabes lo que hiciste, que no voy a tirarte al medio porque... Pero tú sabes que bregaste mal y se te cayó ya la vuelta. Cabrón, que tú fuiste como dos años nada más y entonces tú quieres roncarle al portal, cabrón, que está vivo y vigente todo, ¿sabes? Hasta el sol de hoy. Chico, ya deja las controversias y deja estar tratando de buscar fama. Acuente Freestyle Manía, ¿eh? Aquí las estrellas, aquí esto es un movimiento, ¿eh? Tú fuiste un disco que Héctor hizo, que Luis Yandel llevó a Artista Nuevo, Sayon llevó a Artista Nuevo, este, Voltio puso a Ñengo, este, Ñengo, Teigo, a los de allá de Luisa, Abrante, o sea, mucha gente llevaron a los artistas allá, cabrón, tú no hiciste un carajo, deja la película esa de estar tratando de medir fuerza, sacaron Freestyle Manía, el portal, cabrón, y sigue vigente y se siguen pegando ahora estas AD66. ¿Hace cuánto tú no pegó a un artista, maldito cabrón? ¿2005? ¿Cómo tú vas a competir conmigo, estúpido? ¿Hace cuánto él sacó ese disco? ¿Hace cuánto él sacó ese disco? ¿1.500 por ahí? Muchacho, pero tú vas a comprar el del 2005. Y sigue como de, mire, cabrón, ah, que si yo, el único que hicimos concierto, yo te voy a hacer un concierto de 10 aniversarios de Freestyle Manía, a ver qué vas a hacer. Invitemos a todos los de Freestyle Manía, los más cabrones, a ver qué vas a decir. Hazte un cholipo de hacer de 10 aniversarios que se cumplen ahora en enero 20 y pico, 28, o ese bicho, 10 años. Y eso no más que ustedes. No te pasa. Tú deciste, cabrón, no juega conmigo. Lo que pasa es que él no puede comparar. Porque para aquel tiempo, artistas duros de top, élite, presentaban a artistas novatos. Y Freestyle Manía son solos. Es una plataforma que cualquier chamaquito puede subir y se vira y ya, y rompió, ¿me entiendes? Freestyle Manía es como un jean. Los chamacos empezan a escribir, campan, suben. Si están al nivel, se les da la oportunidad. Pero imagínate que Freestyle Manía tuviera para aquel tiempo un Héctor de Fazer presentando un Zion presentando cada chamaquito ahí tirando con ellos. Qué fácil. Estaba montado en el caballo. Aquí se trabajó de cero. Desde el primero que fui yo haciendo un celular, con un celular grabando, se fue inyectando mucha gente con influencia, hasta lo que es hoy. Desde un primer celular, un iPhone 4, creo que era 5, hasta el sol de hoy. Tú fuiste por esto, el cabrón, y tienes una roncaera, cabrón, tú no compites conmigo, cabrón. ¿Quién carajo tú eres? Caraplastá. ¿Quién es ese? Faye, artista revelación del año. Faye está duro. ¿Ustedes creen eso? Sí. Está bien duro. Ese es de los que motiva a cantar esas canciones a todo volumen. Ese ascenso que ha tenido Faye. Yo te lo dije que está cabrón porque este mezcla romantiqueo, maleanteo, reggaetón y todo, y como que romántico y el ritmo, hablo, cabrón. Faye te pone bien bella. No, no, en verdad, en verdad está duro, para mí la tiene. Está duro y está bien metido también en TikTok, Instagram lo tiene prendido. ¿Sí? Sí. Para mí en verdad la tiene. Está duro el chamaquito. Yo se la doy. En verdad y no se equivoca porque en verdad es el que está trending. ¿Crees que puede llegar a ser un elite así como Balvin, como un tiempo lo fue Maluma? Yo sí, sí, sí. Claro. En Colombia yo vi un pari que subió, muchacho, había gente allí. Pero no, también está Wless. Para mí Wless también la está rompiendo. Cántame una que te guste. No, porque no es que, no es así, cabrón, no es así que yo me sepa, ¿me entiendes? Pero que la escucho, que la escucho, su música. Sí, por todo. Y no, pero para saber si era fanático. Sí, pues, pues cántame una de Faye, dale. ¿Qué qué? Cántame una de Faye. Tú fuiste en mi vida. Es que yo no canto. Tiene, cabrón. Cáñate. Hacho, no. Y te canto la Ozuna, con el disco Ozuna. Cabrón, pero vamos a ir con Ozuna. No, pero de la que tiene. O sea, yo odio aquí. Hacho, no, feita duro, cabrón. Que very bright, Tiago, tienen un lío por una canción que el chamaquito a lo último, el punto G. No, pero para fuego, en verdad, eso no se hace. ¿A quién tú se la das? Papi, a ver, Tiago. Es como si yo sacara un tema, lo pegara, pasan tres años o dos años y venga a pinche y me coja la letra para un tema. Eso no se hace. ¿Tú qué, tú crees? Él dice que lo hizo como homenaje, pero, coño, contéstale, dale los porcientos que son, ¿me entiendes? Y ya, digo, homenaje, lo que sea, o, mira, qué sé yo, Rimeo, o Montalarco, y no son panes. Pero también, como yo le dije, lo de Cholongo, que la gente, para la gente me la dio, para la gente no se enconoce. Lo de los porcientos, a veces que, que la gente no me entendió, es que a veces quieren exagerar por una frase. Por cuatro barritas. Por cuatro barras. No, no, por dos barras quieren, cabrón, ¿sabes? Y, uy, papi, si te están dando un homenaje, se ha agradecido también, todo uno puede ser dinero y lucro, ¿cuál es la aspiradora? Uh, pendiente de lo que dicen. Si te están mencionando, el día que no te mencionen, no vas a estar vigente, y ahí no vas a guisar de nada. Que yo no entiendo. Y eso era mi molestia, ¿me entiendes? Ok, ok. Yo me encendí, porque esta cara me sacó por el techo, ya me he prendido el... El sayayín. Siempre, siempre. Wisin y Yandel se retiran del choli con catorce funciones. Uy, de los dos. Yo quería ir... Catorce. Si va a romper ese récord. Esos son mis ídolos. ¿Tú crees que alguien puede romperlo? No. En verdad, si le da la gana, va a Bonnie. No, no, para mí no. ¿Que va a ponerlo no lo rompe? Sí, va a ponerlo. ¿No va a querer la gana? ¿Tú crees? Sí, lo rompe va a Bonnie. ¿Qué? Se va a poner a la gana de cincuenta. ¿Qué? Se cansa, ese sí que va a ser de noche. Bueno, sí, es un concierto encima de un techo de un puesto. Ya, verdad, verdad. Y lleno la carretera, muchachos. ¿Qué es lo que me das tocado? Ya lo sí. Yo pienso en dónde se estacionaron todas esas personas. Exacto. Porque, oye, yo estaba ahí en Halloween y eso estaba bien lleno y no había parking. Eso estaba... Oye, y no había esa cantidad de personas. ¿Cómo llegaron esas personas ahí? Se pasan. Uy. Es algo así. No, papi, ese hombre está un fenómeno que da miedo. Papi, ese hombre, él puede hacer una cesta, cabrón. Él puede decir, hagan esto y la gente lo va a hacer. Está hecho bien, cabrón. Cabrón, ese hombre está... Usted postula a gobernador y, pues, ojo, van a votar por él. Cabrón, ese cabrón también hizo el movimiento ese para sacar al gobernador cuando hubieron las protestas esas. Ajá. ¿Y lo del celular que ustedes creen? Lo del celular, ¿qué pasó? Lo del celular, en verdad, yo creo que lo hizo bien, ¿verdad? Hizo bien porque... Coño, garón, si lo tienes de la U, oye, pídele mejor el selfie. Mira, permiso, dime una foto. Él no va a decir que no. Pichi, yo lo tengo de la U. ¿El qué? El bicho. Ey, 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 estoy aquí, estoy aquí. A la vida. Pichi, ¿cómo tú vas a caerle? Es usted. No, pero en verdad, en verdad, eso fue que a lo mejor estaba en la disco discutiendo con la doña por teléfono y salió encabronado. ¿Y la tipa ahí? Y la cogió con la tipa y le botó el teléfono. Pues, ¿qué más puede ser? Sí, vas a poner y te botar el teléfono así que tú haces. Ay, bendito. Lo paro y le digo, tú me vas a comprar uno, ¿verdad? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? Bueno, al boni. Yo le pago al boni que se mete un caserío y le bota el teléfono a una chapaquita. Pero es que yo se la doy porque es que yo tampoco permitiría que me hagan eso. ¿Qué? Ay, sí, ¿qué? Dije que te lo hagan a ti. ¿Qué tú haces? ¿Qué me han hecho? Pero, ¿no te molesta? Mi pregunta es cómo... No tiene esa reacción, como que un ejemplo, que tenga un mal día, vamos a poner. ¿Qué es lo que piensa todo el mundo? Porque eso es lo que piensa la mayoría de las personas. Mi pregunta es... Si tú estás de mal humor y de momento viene alguien así, como que de la nada, como que... Sí, pero acuérdate que uno también tiene que pensar las cosas porque si uno se deja llevar por eso, también hay consecuencias. Y si él le hubiese hecho otra lo que era. Pero es que es bad boni, como que... Hay que perdonárselo, pero puede bajar fan por eso. No, no, no. Es que él no va a bajar fan tampoco. Claro que no. Al contrario, al contrario. Yo creo que sube más. Lo que yo entiendo es como una persona tan... Que vale muchos millones, porque él vale un montón de millones, se le acercaron tan cerca así. Ajá. Es verdad. ¿Cómo? Es que él no tiene mucha seguridad, él es bien. Mi hermano, pégatele así a Mayweather para que tú veas que esos bambaranes te van a restrayar. O a cualquier otro, para que eres tan humilde. No, no le van a llegar, never, never. Para que eres flexible, ¿verdad? Sí, pero es que él quiere tener esa forma de ser así del bien normal. Sí, ahí... Y contra el peligro también, porque cualquier cosa es la historia. Eso sí, también. Sí, cabrón, cualquier loco... Pues nada más, óyeme, pues tú ser el... Diablo, el que hizo esto a Bad Bunny va a querer hacerle daño. Él tiene que tener miedo. La mayoría es que matan a... Los asesinos que matan a... ¿Y eso? ¿Qué va a hacer por eso? Para la historia. Con la pauta y la historia. Él tiene que tener mucho cuidado. Y la fama, es que la fama también. Usted, ¿sabe? Ese nivel de fama tiene que ser... Que no puedas salir, no puedas hacer nada. Bad Bunny, estamos en ese pleo, contrato de seguridad. Por favor. Sí, para que tú veas que nadie se te va a acercar, mi hermano. Ni la sombra. Te mató la sombra. No había papas, no había papas ahí, amor. Ah, por eso fue que no estaba papas mundial. Sí, papas muy en seguridad. Me di cuenta de algo, cabrón. Estamos pescustados en la pared, porque somos igual de brown que la pared. No, el monitor, ese papi tiene más años en el mano. Hay ropa sola, hay ropa sola ahí. Ya lo veo así, no es blanco. Ahí están los colores de nosotros. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Me di cuenta de nghiENDRE.